Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejo para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Por un amor He llorado gotitas de sangre Del corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Quanto sofre Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí